¡Hola chuchos! ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un paso a paso de cómo he hecho esta libreta que la verdad que me encanta la he hecho con los papeles de Crelando, de Lidl que los he ido a comprar hoy mismito, corriendo ansia viva ya sabéis lo que es esto, que os voy a contar a vosotros así que, bueno, he utilizado espiral o guairo con mi cinch y espero que se haya grabado todo porque tengo mis dudas, o sea que si notáis cortes raros a lo largo del vídeo es porque he editado lo que he podido porque ya sabéis que tengo inserios problemas con el trípode y no sé dónde enfoca la cámara y bueno, perdonadme, soy súper novata pero que ya iré mejorando todo esto Mirad, la libreta es así, sencillita tiene hojas recicladas así en tamaño cuartilla y luego tiene sus separadores y aquí tiene, pues unos bolsillitos ¿Veis? y aquí tiene otro separador y otro bolsillito y nada más, porque es una libreta para tomar notas pero me apetecía que fuera un poco a juego con las cosas del escritorio que tengo como mi agenda, de ahí los colores estos de fondo de frutas del bosque y como la carterita viajera que ya conocéis todos y si no, pues ya sabéis búscala aquí en el canal espero que os guste si queréis ver cómo lo he hecho, quedaros bueno, para hacer esta libreta yo he utilizado cartón reciclado para las tapas una cartulina base de este color que me gusta porque me pega con el resto de accesorios de escritorios que tengo yo y luego papeles decolados que precisamente he adquirido hoy en el Giddle y hay aquí un blog que se llama Romántico o algo así que la verdad es que me encanta son papeles de doble cara y tienen texturas y todo y me parecen muy bonitos y los voy a utilizar para decorar mi libreta además voy a utilizar también unas hojas de papel son folios reciclados de una textura, bueno, yo creo que son 80 gramos pero están, no sé, estupiditos yo los noto fuertes y previamente los he agujereado con la cinch que es una maquinita maravillosa una adquisición de estas navidades muy, muy, para mí, muy útil entonces esta va a ser un poco la estructura de la libreta va a llevar un guayro o una espiral bien, como está que tiene aquí mi agenda ¿de acuerdo? bien, entonces lo que he hecho ha sido cortar dos piezas de 15,5 x 21 para que así sean del mismo alto que mis hojas interiores pero que suele salgan un poquito por la derecha para que si yo le pongo separadores las pestañas queden dentro de la libreta eso por un lado dos piezas de 15,5 x 21 y he cortado las estructuras a 5 centímetros más aproximadamente tanto de alto como de ancho ¿para qué? para que así pueda pegarlas y encuadernar así que, bueno, también vamos a utilizar regla, materiales, herramientas de corte pegamento de vuestra preferencia yo aquí cinta adhesiva de doble cara lápiz, goma de borrar y plegadora y bueno, algunas son unas más pero vamos, que no son imprescindibles pero sí para decorar y tal ya os cuento luego cuáles son vamos a comenzar si os parece lo que yo ya he adelantado ha sido cortar el tamaño ideal todos los papeles y voy a, he pegado cinta de doble cara en el cartoncillo para así poderlo pegar en la cartulina base la ponemos así en recto y lo centramos para así poder tener una de las tapas y lo mismo vamos a hacer con la otra bueno, ahora que ya lo tengo pegado voy a utilizar esta libretilla para hacerme una marca donde debo cortar en las esquinas ya que la regla es muy finita y esto justo tiene como 3 milímetros y yo creo que me va estupendo para cortar adecuadamente y que no no dejemos esto mal vale entonces ahora voy a coger mi cúter y voy a ir cortando por donde he marcado bien, ahora que hemos cortado todo ya podemos doblar pero antes vamos a pegar todos nuestros lados de manera que vamos a poner cinta de doble cara aquí en todos los los extremos de nuestra portada retiramos el protector y vamos a ir pegando primero estos largos y estos largos y ahora los que son más cortos ahí está ya lo tenemos y lo mismo vamos a hacer con este otro para la parte de dentro para la parte de dentro he cortado dos trotos de 15 por 20 y medio entonces así me sirven para ponerlas y tapar la parte de atrás pero voy a pintar los bordes con esta tinta Distress que es Warm Listic y con un aplicador de tintas que me hizo José el marido de Gema la ratita presumida muchísimas gracias es súper bonito por cierto os dejo el link al blog de Gema porque hace unas cosas preciosísimas escraperas y son dignas de ver no os lo perdáis para que las sigáis vamos a a entintar los bordes y seguimos ahora que ya los hemos entintado los bordes he puesto cinta de doblecada todo alrededor y lo que voy a hacer es quitar el protector y proceder a pegarla detrás de cada una de las tapas quitamos la cinta vamos al protector de la cinta y lo ponemos con mucho cuidado ya sabéis que he dejado como dos milímetros de marco y perfecto así lo hacemos con la otra también mirad para poner el estudio de las tapas he elegido este papel que es divino lo que pasa es que yo lo voy a poner por este lado porque este me parecía ya que precioso pero es que me parecía así para una boda pero para un álbum de firmas pero así me parecía demasiado empalagoso para yo llevarlo en una libreta a las reuniones de trabajo ya no sé no sé yo soy muy romántica pero esto era exagerado entonces he preferido así he cortado dos piezas del mismo papel a medio centímetro menos de lo que son la portada y la contraportada tanto de alto como de largo para que me quede un marco súper finito en color este de frutas del bosque y se vea y contraste con el negro negro pizarra que tiene pues que tiene esta libreta entonces lo voy a he quitado los protectores como habéis visto he entintado previamente los bordes en el mismo rosa warm listy y aquí está bien y aquí teníamos ya la portada voy a hacer lo mismo con la otra ay estoy in love ya veis ya veis mirad ya tengo las dos portadas y contraportada y bueno pues ahora me queda también hacerle los agujeros ¿no? solo que mirad ¿veis que bonita va a quedarme? mi cuadernito lo que pasa es que quiero quiero hacerle aquí un airecito o algo voy a hacerle un par de separadores y también quiero meterle pues un sobrecito o algo así que voy a elegir los papeles para los separadores y ahora ahora os los enseño bueno pues he elegido como no estos papeles que me son restos de la colección de Autentic que he venido usando ya sabéis para mis mis otros accesorios de escritorio como la agenda y como la carterita de viaje que si no lo habéis visto ese vídeo me explayo en un tutorial larguísimo pero bueno creo que bastante detallado anteriormente así que os dejo en la cajita de información ese link para ese vídeo y bueno he elegido estos dos que los he cortado a 15 por 21 para que luego ahora le voy a poner aquí unas pestañitas y precisamente lo que me ha sobrado de los dos lo voy a de los dos papeles lo voy precisamente a combinar para hacer unos bolsillos en cada separador entonces para eso en el centro más o menos voy a hacer una muestra con este esta perforadora bueno perforadora truqueladora de ahí está y los voy a entintar también los bordes a a los bolsillos ahora que ya los tengo entintados lo que voy a hacer es coger el pegamento líquido pues este mismo mejor glossing que tiene todavía más fina la puntita voy a echar un hilito de pegamento en forma de U para hacer nuestro bolsillo me aseguro de colocarlo en la posición adecuada lo sostengo un poquito para que se pegue y se seque aparto y voy a hacer lo mismo con este otro bien para hacer las pestañas de los separadores que ya tengo esto pegado he cogido dos trozos de esta misma colección que tenía por ahí y que contrastan entonces los trozos largo ya me venía dado que es idéntico que son 8,3 cm más o menos 8,3 mm 8 cm y de ancho es aproximadamente 5 cm lo que he hecho ha sido doblarlos por la mitad y voy a colocarlos de forma que contrasten tienen que sobresalir medio centímetro respecto del borde ¿de acuerdo? entonces lo que voy a hacer es cogerla con el chonzer y voy a redondearles las esquinas así y así y en el otro igual una y la otra bien entonces voy a pintar nuevamente los bordes con la misma cinta de distrés y voy a poner cinta de doble cara por aquí y por aquí para poderlos pegar a el separador y siempre dejando solamente una distancia exterior de medio centímetro pero bueno pues como veis ya he pegado mis dos pestañas y la verdad es que esta está como bueno me quita un poquito del del bolsillo igual hubiera sido mejor pegarla antes de poner el bolsillo pero bueno en cualquier caso tampoco me afecta mucho no me molesta demasiado esta es súper máquina y lo que he hecho ha sido coger una de las hojas que va a ser mi plantilla la coloco ahí todos los agujeros dentro y presiono hay que reconocer que este cartón es duro porque si os acordáis lleva cartón cartulina papel decorado de contraportada y de portada por lo tanto por lo tanto asociando mal ahora lo pongo en el mediano uy en el mediano perdón en el penúltimo saco este porque no lo he agujereado y aquí está ya tengo la contraportada también he hecho los estos los los separadores y ahora lo que voy a hacer es la portada bueno mirad yo he colocado aquí el guayro que voy a utilizar vale es este de color blanco porque me ha parecido que bueno que hacía contraste y que me gusta bien como veis bueno os lo voy a enseñar la esta es mi libreta entonces la contraportada lo que voy a hacer para encuadernar es pasarla hacia delante eso es vale y voy a colocarla aquí así después va nuestra portada y a continuación voy a empezar a colocar así ahora el otro separador y ahora el resto de las hojas bien ahora tengo que coger unas eh tranquilos así ahora voy a coger una cenacilla para cortar aquí lo que me sobra bueno estas son las cenacillas y yo lo que voy a hacer es cortar justo de momento voy a cortar aquí pero sé que tengo que cortar en otro lugar voy a cortar aquí para poder encuadernar mejor aunque yo soy consciente de que debo cortar más para allá pero ante la duda no a ver ahora voy a dar la vuelta a la cinch y voy a colocar mi ojo no veo nada ahora no veo no os lo vais a creer es que está súper pequeño bueno aquí ahí está ¿veis? entonces yo ahora lo que voy a hacer aquí es cortar realmente porque me di cortar al principio que es precisamente ahí y con la misma cenacilla le voy a dar la vuelta así para que no se nos salga y aquí igual solamente hace falta la dearla un poquito vale y ahora ya tenemos ¡ay! que bonita nuestra libreta bueno chicas y chicos tengo aquí unos rubones mirad que bonitos que son ¿veis? que son de de un curso que tomé con Patricia Villasboas y son de la colección Shimmel de American Crafts bueno me encantan no usé ningún rubón en ese en ese mini álbum que el proyecto es muy bonito que también lo colgué para que lo conocieseis me encantó aquel curso muy bonito muy bien organizado muy chulo entonces ¿qué voy a hacer? voy a colocar algo algún rubón de estos entonces yo lo que voy a hacer es cortar este que es el que voy a pegar de momento y lo voy a poner aquí en todo el centro y voy a empezar a darle con el parito mirad ¡ay! que bonito me ha quedado joder estoy por no tocarlo ya más make pretty things así tal cual ¡qué chulo! es chulo chulo ¿eh? me ha encantado me ha encantado me pongo algo más nada creo que no aquí tenemos la libreta y bueno no sé me encanta me encanta y ya mañana en mi reunión puedo llevar mi libreta nueva que gracias por estar ahí si os ha gustado o si queréis hacer algún comentario si queréis compartirla lo que queráis pues ya sabéis abajo tenéis espacio para vuestros comentarios y muchísimas gracias por estar ahí besitos y achuchones bye bye